Este martes 16 de octubre, el presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, entregó en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Premio Nacional de la Juventud 2018. Se trata de un premio otorgado por el gobierno de la República Mexicana, que desde 1976 reconoce a quienes con su talento, innovación y perseverancia, están transformando a México en sus diferentes contextos, mostrando que las juventudes son agentes de desarrollo. Por primera vez el INPUVE convocaría a las instituciones del gobierno de la República para entender cómo se estaba instrumentando la política pública nacional para la población joven. Así, identificamos más de 596 intervenciones de 109 instituciones de la Administración Pública Federal, permitiendo al Instituto incidir en las mismas. Y con ello, ofertar inmediatez en una carta de navegación que permita a las juventudes del país conocer los diferentes programas y acciones que oferta el gobierno de la República en su favor. Fueron dos categorías y 10 distinciones establecidas en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Categoría A, 12 a 17 años. Categoría B, 18 a 29 años. Imparto talleres de educación ambiental a niños, jóvenes y adultos. He fomentado el desarrollo de centros ecoturísticos como estrategia de conservación de los recursos naturales. Mi trabajo tiene principalmente dos vías, una de trabajo al interior de las comunidades indígenas de nuestro país y de América Latina y otra orientada hacia los públicos que no conocen el arte popular indígena. Nuestro trabajo consiste en el fortalecimiento de liderazgos de las mujeres en las comunidades y actualmente tenemos el proyecto también de Jugando por mis derechos. Nos acercamos a las niñas para compartirles temas sobre sus derechos humanos. Yo me dedico a hacer proyectos de investigación científica en ramas tales como físicoquímica, electroquímica, orgánica, inorgánica y sobre todo ambiental. Creo un club de ciencias básicas para chicos que se encuentran tanto en secundaria como en preparatoria. Soy tallerista, capacitador y ponente en temas de materia cívica, política, electoral y democrática. Y soy presidente del Club Estatal de Debate y Oratoria Vox Juvenis. Mi trabajo ha sido sobre todo difundir y preservar la lengua mixteca, la lengua tunzabi. Hago talleres, doy conferencias, estoy haciendo un vocabulario y un libro también de poesía en mixteco y en español. He realizado conferencias en instituciones educativas con niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas migrantes con el tema de los derechos humanos. Desde hace cuatro años me dedico a participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Para ello destino entre tres y cuatro horas por día para mi preparación. Porque deseo impulsar a los jóvenes a que debemos aprovechar las oportunidades de estudio para capacitarnos y así contribuir al crecimiento de nuestro país. Mi trabajo tiene que ver con la educación cívica en niños y jóvenes. Estamos trabajando en escuelas en aquellas zonas con mayor marginación y o inseguridad. Mi preocupación por el medio ambiente me ha llevado a la creación de prototipos escala de biodigestores para la generación de biogás. He participado en la impartición del taller Gas para Todos con jóvenes de diversas instituciones. Me dedico a hacer popotes comestibles, esto con una iniciativa de las metas de desarrollo sostenible de la ONU. Mi trabajo busca repercutir en las tres esferas, económica, ecológica y social. He participado en certámenes nacionales de oratoria y debate político, así como he realizado estancias de investigación y estudios en las universidades de California en Berkeley, de Sussex en Inglaterra, de Toronto, de Oakland en Nueva Zelanda y actualmente fui aceptado en programa de posgrados en las universidades de Cambridge y Princeton. Soy fundador y director ejecutivo de Cooling Free Systems, la primera empresa en Latinoamérica en desarrollar y comercializar sistemas de instrumento por líquido para computadoras de alto desempeño. A su vez también soy cofundador y centro de la empresa estadounidense en Cool, la cual desarrolla tecnología microfluídica para la nueva generación de microprocesadores. Participé en diferentes concursos académicos. He tenido oportunidades de presentar en congresos nacionales e internacionales. Actualmente soy miembro de la Sociedad Americana de Nefrología y de la Sociedad Internacional de Nefrología. Gracias a que toco el piano he podido tocar en las salas principales de la República Mexicana con las agrupaciones musicales más importantes del país y he participado en festivales internacionales tanto como en México como en el extranjero. Logré crear cuatro asociaciones deportivas estatales paralímpicas en Quintana Roo con más de 30 atletas con diferentes tipos de discapacidades. Creé el módulo de reporte adaptado en el Ciri, que está conectado con los crimes municipales. Yo me dedico a dar conferencias de concientización, discriminación y de culturas indígenas para que la gente se dé cuenta y se interese más por conocerlas. La discriminación es el principal factor que está haciendo que nuestras culturas indígenas estén desapareciendo. Con el propósito de quitar el estereotipo de los hombres que bordan y preservar el arte popular Mazahua, desde los 15 años imparto talleres en diferentes lugares, como el Museo Textil de Oaxaca, Museo de Arte Popular, Jóvenes Artesanos, Organización Internacional del Trabajo y Taller Ensample. La mejor huella que podemos dejar en este mundo es nuestro ejemplo. La huella que quiero dejar es que haya un respeto hacia la gente y los pueblos originarios de nuestro México. La huella que quiero dejar es que esto sea considerado arte y no artesanía. Que los indígenas tengamos las mismas oportunidades que cualquier persona. Hacer que creciera la comunidad científica en zonas que muchas veces ignoramos. Es el fomento y ejecución de la cultura emprendedora de los jóvenes en México. Dejar una sociedad que ejerza de manera consciente sus derechos. Que la capacidad está por encima de todas las capacidades. Es transmitir la importancia del arte, la cultura, la música entre ellos. Siempre podrán alcanzar sus sueños si viven con coraje y pasión por lo que hacen. Y estoy seguro de que cuando tú siembras algo en un joven, no cosecharás para él mismo, sino para el desarrollo de toda la sociedad. Que no te digan que el cielo es un límite. Cuando hay huellas en la luna. Un momento por demás emotivo fue el discurso de Nadia López García, galardonada en la categoría B, distinción, fortalecimiento a la cultura indígena, quien narró con gran sensibilidad y convicción su propia historia, conmoviendo y haciendo reflexionar a todos los presentes con el contenido de sus palabras. Soy indígena, soy inmigrante y soy joven. Quizá todas las características que dolorosamente presagian un futuro poco alentador. Porque siendo sinceros, aunque mucho se ha trabajado y logrado por los derechos de los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres y sobre todo los jóvenes, aún falta mucho por hacer. Estamos al inicio del camino. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el talento y el impacto social de las acciones de los galardonados. Los agradecedores de este reconocimiento y que participaron en esta convocatoria en la que hubo cientos de jóvenes que con méritos y logros podían haber merecido este premio. Ustedes, como lo dije aquí el director del INJUVE, son los ganadores entre ganadores y son realmente quienes han acreditado realmente proyectos, trayectoria, conocimientos para hacerse merecedores de este premio. El quintanarroense Jaime Isaac Aquino Zapata recibió el incentivo Discapacidad e Integración. Isaac Aquino ha sido un gran nadador paralímpico, pero en especial un joven bien preparado y con gran sensibilidad para transformar la conciencia en materia de discapacidad, dedicando gran parte de su vida, como él dice, 24 por 7, en pro de hacer un México mejor. La consolidación de cuatro asociaciones estatales deportivas paralímpicas, la creación del módulo del deporte adaptado en el sistema CIRI, conectado con el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y varios centros municipales, le dieron a Isaac Aquino el justo derecho a ser galardonado con el incentivo Discapacidad e Integración. Nacido el 17 de julio de 1989 en Cancún, Quintana Roo, Isaac Aquino se ha convertido en el primer quintanarroense en ganar el Premio Nacional de la Juventud, el primero también en asistir y ganar una Paralimpiada Nacional en el año 2007, año en el que fue nombrado Premio Estatal del Deporte. Ha sido además Premio Municipal del Deporte 2008, Premio Estatal de la Juventud 2014, campeón mundial juvenil Iguaz 2008 y multimedallista paralímpico nacional e internacional, recientemente subcampeón de paranatación en los Juegos Nacionales Deportivos sobre Silla de Ruedas 2018. Es licenciado en Psicología Organizacional y maestro en Administración de Negocios, mediante el Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, CICET, de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y un incansable desarrollador de la diversificación y promoción del deporte adaptado e inclusivo en todas sus vertientes en Quintana Roo. Actualmente es Coordinador Estatal de Recreación, Cultura y Deporte Adaptado del Sistema Estatal DIF Quintana Roo. Sin duda, un joven con una trayectoria exitosa que nos invita a transformar nuestra conciencia en materia de discapacidad. Es un gran trabajo de los ocho años que hago deporte, un desarrollo totalmente renovado para el Estado, el ser el primer Quintana Roo en ganar el Premio Nacional de la Juventud, es una gran responsabilidad. Aquí vengo a recibir un premio, vengo a recibir una responsabilidad que tengo encima y que tengo que abrir las oportunidades a más personas con discapacidad y también a la gente con discapacidad, que se acerque a la gente que tiene discapacidad para generar el deporte inclusivo, actividades inclusivas y empoderarlos. Ese es el objetivo. Felicidades a Jaime Isaac Aquino Zapata y a cada uno de estos 18 jóvenes ejemplares que transforman la vida de los demás a través de sus acciones como verdaderos agentes de desarrollo. Orgullo de nuestro gran país, México. Largo de nuestro gran país, México. ¡Gracias por ver KH grundalil! ¡Gracias! ¡Gracias!